¡Suscríbete al canal! Mucho, sí. Y ahora, ¿qué sigue para ti? Vamos a ver qué nos tiene preparados Dios ahora a celebrar este triunfo en Costa Rica y ver qué nos tiene preparados allá en Costa Rica, nuevas competencias y a darlo todo. ¿En todos los lectores te pueden encontrar? Me pueden buscar en Facebook como César Rodríguez Rosabal. Y ahora, con tu preparación, ¿cómo estuvo un poco más distinto esta vez? Ahora, mejoré un poco más la coreografía, traté de mejorar la más potencia, más resistencia cardiovascular y mejorar estéticamente también el cuerpo, mucha simetría, mucha definición con la dieta. ¿En dónde los lectores te pueden encontrar? En Facebook como César Rodríguez Rosabal. Ok, bien. ¿A un saludo en particular que quieres enviar a tu gente? Un saludo a toda la gente linda de Costa Rica y allá llevamos el triunfo de los Juegos del Campeonato Centroamericano y el Caribe de Fitness allá en Costa Rica. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Que nunca te haré convencido!